En este capítulo 3 se deben describir de forma específica e independiente las prácticas formativas a desarrollar en cada uno de los escenarios. Para empezar, se debe enumerar el escenario de práctica en orden consecutivo. Para el primer escenario se deberá ingresar el número 1. En este campo se describe el nombre del escenario. Para escenarios clínicos se debe indicar nombre del prestador, nombre y número de la sede y código de acuerdo con el REPS. Solo en caso de escenarios no clínicos institucionales, acá se debe ingresar el número de identificación tributaria NIT del escenario. En este espacio se indica el nombre y cargo del coordinador responsable de las prácticas. Aquí se ingresa el teléfono y la dirección de correo electrónico del escenario. Y en este campo se detalla la dirección y el municipio o distrito donde se ubica el escenario de práctica. En la tabla 3A, denominada Prácticas formativas a desarrollar, Plan de Delegación Progresiva y Estudiantes Beneficiarios por Escenario, se debe detallar la forma como está organizada cada una de las prácticas formativas a desarrollar en el escenario. Se empieza ingresando en la primera fila de la columna 1, el periodo académico al que corresponde la primera práctica formativa en el escenario indicado. En la columna 2 se debe escribir el nombre de las prácticas a desarrollar en el escenario y periodo académico indicados. Para el caso de escenarios clínicos, aquí se debe registrar el nombre de los servicios habilitados para el desarrollo de la práctica con su respectivo número de habilitación de HSS. Tenga en cuenta que para escenarios no clínicos, esta columna no se debe diligenciar o se registra no aplica. Para cada práctica formativa se relacionan las actividades que se llevarán a cabo para promover el logro de los resultados de aprendizaje relacionados con cada práctica formativa. Enseguida se debe de escribir para cada una de las actividades propuestas para la práctica el plan de delegación progresiva de responsabilidades. Es decir, para cada actividad se indica la cantidad de semanas en las que el estudiante observará al profesor, la cantidad de semanas en las que actuará guiado y con acompañamiento directo del docente y la cantidad de semanas en las que actuará con la observación y el acompañamiento directo del docente. Tenga en cuenta que la distribución en semanas de la delegación progresiva se debe definir de manera independiente y diferenciada para cada actividad, en relación con las competencias a desarrollar por el estudiante en la práctica. Asimismo, que la sumatoria del tiempo de la delegación progresiva en semanas por actividad no puede superar la duración de la práctica formativa definida en la columna 3 de la tabla 3b. En la columna 3, para cada una de las prácticas formativas del periodo académico, se debe registrar el número máximo de estudiantes que pueden realizar la práctica al mismo tiempo en la sede del escenario de práctica, según su capacidad instalada. En la columna 4, se indica la cantidad de grupos de estudiantes que realizarán la práctica al mismo día, pero en horarios diferentes. Tenga en cuenta que el número de grupos que realizarán la práctica al día en el escenario debe guardar correspondencia con los horarios propuestos para la práctica, los cuales se deberán indicar más adelante, en la columna 6 de la tabla 3b. Por ejemplo, si para la realización de esta práctica se tienen contemplados los siguientes grupos de estudiantes, podemos ver que en el horario de las prácticas se definen dos grupos para los mismos días, pero en horarios diferentes, grupo 1 y grupo 4. De la misma forma se debe registrar el dato correspondiente para las demás prácticas del periodo. En la columna 5, se ingresa el resultado de multiplicar las cantidades registradas en las columnas 3 y 4. Este resultado corresponde a la cantidad máxima de estudiantes que podrán desarrollar la práctica el mismo día. En la columna 6, se indica la cantidad total de grupos de estudiantes que podrían realizar la práctica en la semana. Para ello, se debe tener en cuenta que además de la posibilidad de tener grupos con diferentes horarios los mismos días, también es posible tener grupos en diferentes días de la semana. Volviendo al ejemplo anterior, vemos que para esta práctica se tienen contemplados cuatro grupos que realizarán la práctica la semana en el escenario. Tenga presente que más adelante, en la tabla 3B, se deberán describir los horarios correspondientes para cada grupo. De la misma forma, se debe registrar el dato correspondiente para las demás prácticas del periodo. En la columna 7, se debe señalar cuántas veces se programará la práctica a lo largo del periodo académico. Es importante validar que el número de veces que se programará la práctica a lo largo del periodo académico, no sobrepase la duración del periodo académico, teniendo en cuenta la duración de la práctica formativa. En nuestro ejemplo, la práctica 1C tiene una duración de cuatro semanas y se programará tres veces en el semestre, por lo que no se sobrepasarán las 16 semanas del periodo académico. En la columna 8, se ingresa el número de estudiantes que, durante un mismo periodo académico, pueden realizar la práctica en el escenario, teniendo en cuenta el máximo número de estudiantes en práctica simultánea, el total de grupos que realizarán la práctica a la semana y el número de veces que se programará la práctica a lo largo del periodo académico. Es decir, este número corresponde al resultado de multiplicar las cantidades registradas en las columnas 3, 6 y 7, sin que exceda el número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico, literal G del capítulo 1. Por ejemplo, en este caso, el número máximo de estudiantes beneficiarios del escenario para la práctica formativa 1B se calcula con la multiplicación indicada, obteniendo el resultado de 20 estudiantes. Para la práctica formativa 1C, el resultado de la multiplicación supera el número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico, por lo que aquí se debe registrar este dato. Recuerde que el número de estudiantes beneficiarios del escenario, discriminado por práctica, definido en la columna 8, debe guardar correspondencia con los estudiantes beneficiarios por práctica o rotación, definidos en la columna 5 de la tabla 2A, mapa de prácticas formativas del programa. Esto permite evidenciar que se garantizan cupos suficientes para la práctica para todos los estudiantes del periodo académico. En la columna 9, cuando en el escenario hay más de una práctica por periodo académico, se agrupan los estudiantes beneficiarios del escenario por periodo. Es decir, aquí se debe indicar el número real de estudiantes beneficiarios del escenario que cursan el periodo. Si un mismo estudiante se beneficia del escenario en varias prácticas del mismo periodo, solo debe contarse como uno. Si en este mismo escenario se realizan prácticas formativas de otros periodos académicos, en esta tabla se deben agregar nuevas filas para completar con la información de las prácticas de los demás periodos académicos, como se explicó previamente. Por último, en la última fila de la tabla 3A, identificada como columna 10, se debe indicar el resultado de la suma de los valores registrados en la columna 9. Este resultado corresponde al total de estudiantes del programa beneficiarios del escenario de práctica, incluidas todas las prácticas de los diferentes periodos académicos. En la tabla 3B, denominada Duración y dedicación a las prácticas formativas, se deben describir los tiempos de exposición, así como el acompañamiento docente previsto para cada práctica formativa. Se comienza ingresando, en la primera fila de la columna 1, el periodo académico al que corresponde la primera práctica formativa en el escenario indicado. En la columna 2, se escribe el nombre de las prácticas a desarrollar en el escenario periodo académico indicados. Tenga en cuenta que esta información debe guardar correspondencia con las prácticas formativas descritas en la tabla 3A y las definidas en el mapa de prácticas formativas del programa tabla 2A, por práctica y por escenario. En la columna 3, se indica la duración en semanas de cada una de las prácticas a desarrollar en el escenario, teniendo en cuenta que la duración de la práctica formativa debe guardar correspondencia con la duración del plan de delegación progresiva registrado en la tabla 3A. En la columna 4, se registra el número máximo de estudiantes en práctica simultánea que realizarán la práctica, de acuerdo con lo consignado en la columna 3 de la tabla 3A. En la columna 5, se indica la relación profesor-estudiantes de cada práctica formativa, es decir, la cantidad máxima de estudiantes que estarán acompañados por cada profesor. En la columna 6, se debe escribir el horario de la práctica para cada grupo. Aquí se debe detallar días de la semana y horario. Recuerde que los horarios de la práctica deben estar discriminados de acuerdo con el número de grupos que realizarán la práctica al día y a la semana, definidos en las columnas 4 y 6 de la tabla 3A. Es importante tener presente que los horarios de la práctica deben garantizar la hora de almuerzo en jornadas de todo el día, como garantía de bienestar para los estudiantes. Por último, en la columna 7, se registra el número total de horas a la semana que el estudiante dedicará a la práctica en una semana tipo, el cual debe guardar correspondencia con el horario de la práctica. Asimismo, el total de las horas de trabajo académico en la práctica, resultante del total de las horas semanales multiplicado por la duración en semanas de la práctica formativa, debe guardar correspondencia con el total de horas prácticas definidas para la práctica en el plan de estudios del programa. En caso de que la misma práctica esté programada para ser desarrollada en varios escenarios de práctica, esto se podrá indicar con una nota aclaratoria al final de la tabla, que permita valorar, en conjunto, el total de horas prácticas programadas de acuerdo con el plan de estudios. Si en este mismo escenario se realizan prácticas formativas de otros periodos académicos, se debe agregar la información de las prácticas de los demás periodos académicos en otras filas, como se explicó previamente. En esta parte final se debe indicar la fecha en la que se formaliza el plan de prácticas formativas en el escenario. Esta fecha debe guardar correspondencia con el momento en que se hacen modificaciones al plan de prácticas específico desarrollado en el escenario en particular, y diligenciar los datos y firmas de los responsables de las prácticas formativas en el escenario. En caso de escenarios en convenio, se debe incluir la identificación y firma por ambas partes. En caso de escenarios propios, con integración de propiedad o escenarios no institucionales, se debe incluir la identificación y firma de los representantes de la institución de educación superior responsables de las prácticas formativas descritas para el escenario. Toda esta misma información del tercer capítulo debe ser diligenciada para cada uno de los escenarios contemplados en el plan de prácticas formativas, tal como lo vimos anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!